Néstor Mora, ¿por qué es importante tener un blog? ¿No hay demasiados? No, no son realmente tantos. Hay realmente muchos blogs, pero realmente activos que funcionen y que evangelizan de forma directa no son tantos. Necesitamos dentro de la iglesia elementos, formas, modos para comunicar y el blog es ideal para hacer todo esto posible. ¿Qué ventajas y qué límites presentan los blogs para la nueva evangelización? Los límites son los de cualquier herramienta de comunicación digital que no es perfecta. Tiene sus limitaciones en cuanto a capacidad de comunicación debido a la lejanía entre el autor y el que lo recibe. Pero Tentimian tiene muchas ventajas que son únicas y que nos permiten llegar a cualquier parte, a cualquier persona en cualquier momento. ¿Cómo diferenciar nuestro portal de otros para ser leídos y seguidos? Básicamente por dos elementos. Uno es la estética, cuando uno entre y vea lo que somos, no lo tiene que reconocer o lo tiene que reconocer por la estética. Y también por lo que son los contenidos y el nombre. Esos son los dos elementos principales. ¿Y qué otros consejos les ha dado a las personas que han venido a este taller? Pues básicamente podríamos decir tres, que son pasión, pasión y pasión. Para ser blogger, para tener un blog, hay que ser una persona apasionada que no se puede quedar quieto sin decir algo o sin comunicar algo. Y si encima introduce la semilla del reino, mucho mejor. Muchas gracias.